Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la roca, aviso de tsunami te es pendiente, tú del mes conmigo te lleva a la hora, Zumba, peine lleno cuando lo suena, soy de lo malo también de lo bueno, flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, Zumba, mami tienes el power, bailando tu flow, una beca más que un browser, sigue con ese paso, te queda en caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, tú pediste más, no hables más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, campeona, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que tiene es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la roca, Aviso de tsunami, te pendiente, que duermes conmigo, te llevas a la hora, zumba, tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, ma y me gusta como vacila, vale lobo, te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece antena y los tenías haciendo fila, so dímelo más, dímelo más, dímelo más, que fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabando, marca tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, tu pediste más, dime más, dímelo, tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve Aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdas tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdas tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tire, que tire, que tire pa'lante